El luchador Rubén El Ancho Peucele, famoso por su actuación en el programa Titanes en el Ring, falleció hoy a los 81 años en su casa de la localidad bonaerense de Olivos, luego de haber sido uno de los personajes emblemáticos de aquel programa, junto a La Momia, Pepino y El Caballero Rojo. A principios de la década de 1970, con su ciclo Lucha Fuerte, su figura tuvo un protagonismo similar al del líder de los Titanes, Martín Caradajean. A su velatorio, que se realizó en el Consejo Deliberante de Vicente López, llegaron viejos compañeros de lucha, vecinos y amigos que se acercaron para despedirlo.